Se siente bien, baila contigo, cruzar tu piel y quitarte el frío Quiero saber, pero si te vas conmigo, esta noche, conmigo Su cinturita me mata, su cuerpo me descontrola, la sueño siempre en mi cama, desde que le dije hola Yo solo se que, se mueve muy bien, la quiero tener pegadita a mi Se siente bien, baila contigo, cruzar tu piel y quitarte el frío Quiero saber, si te vas conmigo, esta noche, conmigo Uy 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 Entre sus venas se nota que es una fiera Cuando juntamos la cadera Y se aloca con darle un beso Su mirada no tiene precio Yo de aquí no salgo ileso Quiero más de sus excesos Se siente bien Bailar contigo Usar tu piel Quítate el frío Quiero saber Si te vas conmigo Esta noche Conmigo Oye linda Tienes que parar Que me envicia Tu mirar Esta noche todo Puede pasar Solo déjate Llevar Oye linda Tienes que parar Que me envicia Tu mirar Esta noche Todo puede pasar Solo déjate Llevar Se siente bien Bailar contigo Usar tu piel Quítate el frío Quiero saber Pero siempre vas conmigo Pero en esta noche Conmigo Oye 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 Peña Oye Gracias por ver el video.